Música 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 ¡Alegría! 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 A tu ver mis ojos y don de María, ay la Madre del Señor, buenos días Reina Madre, lo digo de corazón. Buenos días Reina Madre, lo digo de corazón, lo digo de corazón. Santa Madre del Señor, feliz ha sido el viaje, porque aquí venimos hoy a rendirte un homenaje. Ven de aquí venimos hoy a rendirte un homenaje, a rendirte un homenaje. Corto será mi saludo, lo digo con devoción, volveremos por la tarde para llevarte en procesión. Volveremos por la tarde para llevarte en procesión, para llevarte en procesión. Canto arcángel del Señor, lo digo hoy al momento, espero que todo el pueblo hoy día quede contento. Hoy día quede contento, hoy día quede contento. Al cumplir con la misión y a este pueblo sagrado, échale la bendición. Y a este pueblo sagrado, échale la bendición, échale la bendición. Te lo pido, te lo pido cantando, este aire que te quiere, descendiente tabulango. Ese aire que te quiere, descendiente tabulango, descendiente tabulango. ¡Gracias! ¡Gracias!